Hola, buenos días. Mi nombre es Tamara Pávez, enfermera acá del gimnasio municipal de San Vicente. Bueno, esta información quiero darle a toda la población acá en la comuna que ya esta semana se dio inicio a la vacunación a mayores de 55 años. Son personas que se hayan vacunado hasta el 15 de agosto. Esto es súper importante que lo recuerden porque acá nuestros adultos mayores llegan muy temprano a hacer fila porque tanto hay que fijarse en la edad, pero también es súper importante fijarse en la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo, para que así se lo van a llegar a todos los adultos mayores que no tienen cómo ver las redes sociales para que les vamos reforzando y así ellos no pierdan el viaje de venir para acá. También es importante que muchos se enojan con nosotros, se molestan, pero en realidad es un tema de que el sistema no nos permite, no nos permiten hacer este registro y nosotros sí o sí tenemos que hacer el registro en el RNI que el Registro Nacional de la Inmunización. Otro punto súper importante que partimos con la campaña de dosis pediátrica de refuerzo. El refuerzo ya es niños cumplidos desde los cinco años hasta los 11 años, 11 meses y 29 días, que es la dosis pediátricas Pfizer. Pero este grupo también es agotado porque son niños con alguna enfermedad inmunocomprometida. Tiene que extraer su certificado médico y ahí nosotros hacemos agendamiento de estas dosis, ya que tenemos que juntar a diez niños para poder vacunarlos. Se anota en una agenda y después nosotros vamos a llamar y los vamos a citar el día y la hora para que ellos puedan recibir su vacunación. Así que eso, ya lo invito a todos, acá estar pendiente al calendario que es lo más importante y acá lo estamos esperando para que reciban su vacunación correspondiente. Muchas gracias.